Y hace pocos minutos terminó un consejo de seguridad extraordinario en la gobernación de Arauca. Allí se ofrecieron 200 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del asesinato del diputado del departamento de Arauca, Carlos Alberto Hernández Sánchez, quien fue asesinado en la mañana de hoy. Tan pronto sucedieron los hechos, se tuvieron conocimiento, todo el equipo de la policía en cabeza de mi coronel Pérez, del doctor Encinales, de la fiscalía y demás organismos competentes activaron los protocolos. Los protocolos y se desplazó un grupo para Saravena y al lugar de la fiscalía para llevar a cabo los actos propios de un hecho como esto, como es la necropsia. Se activó todo el dispositivo. La investigación se le ha pedido a la fiscalía, a la CIGIN, al CTI, a la policía, que sean contundentes, así como han actuado rigurosamente, que en este caso también actúen con la misma rigurosidad, en aras de dar con los responsables de este hecho tan lamentable que nos enluta en el departamento de Arauca. En el Consejo de Seguridad Extraordinario, en el cual nos acompañó la viceministra de Relaciones Políticas, la doctora María Paula Suárez, la UNP, Fiscalía, se aprobó un recurso de hasta 200 millones de pesos como recompensa para aquel que suministre información que conduzcan a establecer quiénes fueron los responsables de este atroz crimen.